Bueno, vamos a mencionar y vamos a darles un fuerte aplauso, porque fue un esfuerzo muy grande. Los que elaboraron las palacas que ustedes ven, ella es Rocío Mariela Santoyo Ortiz. Fuerte el aplauso para ella, porque se esperaron, la verdad. Fue un gran trabajo, por ejemplo, es que están aquí en la audiencia de Lalo, que está aquí en esta parte del payaso. Unas personas que fueron haciendo las palacas para este ministro del día de hoy. Otra de las personas que participaron haciendo estos trabajos fue Keita Villanueva López también. Un fuerte aplauso para Keita Villanueva López. Otra de las personas que participaron haciendo las palacas fue Ada Guerrero Hernández. Ada Guerrero Hernández, fuerte el aplauso también para ella. Seguimos trabajando muchos días. Otra de las que estuvieron elaborando fue María Elizabeth Barrón Robles. María Elizabeth Barrón Robles, fuerte el aplauso para ella. Le dedicaron mucho tiempo y mucho estrés para su trabajo. Artemisa Ramírez Martínez, otra de las participaciones que trabajó en Turo. Hacía calor cuando empezaron en Omblas. Inmata suave, pero empezaba ya como en agosto, más o menos. Flor Rodríguez Félix, fuerte el aplauso también para Flor Rodríguez Félix. Se nos está escuchando, felicidades. Otra de las personas que elaboraban también fue Anabel Cerná, o Ibarra. Anabel Cerná, fuerte el aplauso también para Noel. Anabel Cerná, a quien se entere, fue uno de los que trabajaron. Solta, Lortana, de Lile Torres, otra de las trabajadoras. Muchas, pero muchas felicidades. ¿Aguímos? Otra de las personas que trabajó, María Maldonado Castro. Si alguien me conoce, María Maldonado Castro, que tiene una artista en casa. También un fuerte aplauso para ella, María Maldonado Castro. Otra participante también fue Cheyna Mendoza Serrano. Cheyna Mendoza Serrano. Y por último, Luis Sánchez Sánchez. Un fuerte, fuerte aplauso para todos. Ella es la verdad, se llama Rambador. En el Festival de la Calaca, y se lo hicieron. Y todos ellos eran comandados por el maestro del Casa de la Cultura, ¿verdad? El maestro del Casa de la Cultura, Alejandro Fior. Un fuerte aplauso para él, para los alumnos. Entonces, una vez a su perma maestro, Alejandro Fiori, sí, un buen trabajo. Está ahí la, esta que vemos aquí, esta camioneta, el payaso. Esta que se la hace Renado, aquí está en la esquina. Y muchas, lo hicieron a Checo Pérez, que hubo una gran, fue Checo Pérez, hicieron su calaca. Dicen, no fue un caso y todo un parámetro. Por aquello de que pasen algo, tenía un caso. Entonces, seguimos. Le están pidiendo un tiempo más. Los jueces están llegando todavía. A los que participaban en el concurso de altares, que fue otra de las promociones que tuvo el Festival de la Calaca 2022. Vamos a empezar con las secundarias y preparatorias. Y el premio será entregado por el contador Pumbo, también a la primaria representación de la doctora Carla Córdoba González, presidenta municipal de Uribe Guaymas. Y el primer, la persona que vamos a llamar, o a los primeros ganadores, como tercer lugar de la sección secundaria y preparatoria, vamos a llamar a la preparatoria Flores Magón, que con 371 puntos, obtuvo el tercer lugar. A la preparatoria Flores Magón, representante de la escenaria, un representante de la escenaria de la preparatoria, por favor. ¿Ustedes son representantes? Felicidades, un aplauso. Tercer lugar de la preparatoria Flores Magón, con 371 puntos, es que entrega desempeño, de la sección secundaria y preparatoria con 377 puntos logra el segundo lugar Conalef Conalef llega al segundo lugar en la sección secundaria y preparatoria ese gana el segundo lugar Conalef ¿Algún representante de Conalef o hay más? Vamos con el siguiente ganador con 386 puntos se lleva el primer lugar secundaria Vizcaya secundaria Vizcaya se lleva el primer lugar con 386 puntos así que llamamos como representante de la secundaria Vizcaya vamos a subir por su premio vamos a quedar con los premios ¿Aquí estás? ¿Representante de la secundaria Vizcaya? ¿Viene? ¿Viene? ¿Ustedes? ¿No? también muy rápido ¿Es universidad? ¿No? ¿No? Entonces seguimos ¿O tardamos? ¿Si no viene el 15 minutos? ¿Universidades? ¿Si? ¿Si llegó alguien? ¿Si llegó alguien? ¿De Vizcaya? ¿De Conalef? ¿De Conalef? Fuerte el aplauso porque se va al segundo lugar ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿Qué preguntante de la secundaria Vizcaya? ¿A ver si era usted? Bueno, aquí está el 20 y se le pega como ahí está la foto del recuerdo para dar muchísimas felicidades a secundaria Vizcaya que se lleva el primer lugar de la sección secundaria Vizcaya con 386 puntos ahora sí nos vamos con las universidades con 339 puntos se lleva el tercer lugar la UTG Universidad de la Vizcaya con 379 puntos se lleva el tercer lugar con 3,2,2 un que gracias a una especialidad de la UTG se va subiendo se va subiendo esa es la felicidad espero que el aplauso para los integrantes de la UTG que se lleva su tercer lugar con 339 puntos y aquí le vamos a hacer la entrega de su correspondiente premio fuerte aplauso para los integrantes de la UTG que se lleva el tercer lugar de la sección universitaria ahora vamos con 350 puntos se lleva el segundo lugar ¿dónde está la señora? porque se lleva la Universidad Vizcaya el segundo lugar así que fuerte aplauso para la Universidad Vizcaya que se lleva el segundo lugar en la sección universidades muchas felicidades por su segundo lugar por su segundo lugar y quedan invitados para la siguiente edición de la Jalaca 2023 muchas gracias jóvenes por su participación y con 357 puntos 357 puntos se lleva el primer lugar Tecnológico Nacional de México Tecnológico Nacional de México se lleva el primer lugar con el aplauso para ellos que se llevan el primer lugar de la sección universidades representante representante de la Universidad Vizcaya de México a la una representante de la Universidad Vizcaya a la dos representante de la Universidad Vizcaya en México entonces felicidades en primer lugar la sección universidades aquí se hace su entrega entrega de su conviente premio muchísimas muchísimas felicidades gracias seguimos con más entrega de premios y en esta ocasión nos vamos a ir con la sección de empresas y organizaciones empresas y organizaciones con 410 puntos con 410 puntos se lleva el tercer lugar WMAS Procter Company WMAS Procter Company se lleva el tercer lugar de la sección de empresas y organizaciones ¿algún representante de Procter Company? ¿Quieres seguirme en la red? ¿Quién es su rocha? ¿Está acá? ¿Con 4 canales? Tengo 1700 videos ¿Cómo es bien? ¿Quién es su rocha? ¿En Facebook? No, en YouTube ¿No pasa el sangre? ¡Hola! Sigue la luz ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? Gracias a todos 11 puntos se le lleva en segundo lugar Maquilas Petatecví ¿Está acá? Maquilas Petatecví se lleva en segundo lugar ¿Qué pasa? ¿Representante de Maquilas Petatecví? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Y enna va a subir todo con razón ¿Ya viene? Sí, igual ¿Y en la luz? Sí, todo igual ¿Hoy no sube? ya muy tarde de playa san carlo miramar hasta el último en la sección de empresas Asipona se lleva en el lugar de empresas y organizaciones son 426 puntos y ellos puntuales muchas felicidades para Asipona que está encargada a la empresa en el puerto aquí en Guaymas y ellos son los que atracan los buques que han encargado ahí en el puerto de Guaymas ellos son los favorecadores muchísimas felicidades por haber participado tenemos una sección más la última y esto ya es dependencias gubernamentales dependencias gubernamentales y el tercer lugar se lo lleva el tercer lugar es para los representantes del auditorio 5 tercer lugar para los representantes del auditorio 5 ellos son los ganadores el tercer lugar así que maestra sube usted o manda a Asipona hace más muy bien entonces el segundo lugar es para Big Guaymas Big Guaymas se lleva el segundo lugar y en el primer lugar independencias gubernamentales es para desarrollo social desarrollo social se lleva el segundo lugar muchas felicidades a todos los profesores que trabajaron pero bien duro para hacer pasar a los alcaldes que la verdad que fue bastante en esta edición ya tenemos las cantinas así es bien y en esta edición este sello recomiendo todo lo que me dio acá del jurado del concurso de Catrina del Festival de la Calaca 22 Guaymas Sonora siendo las 20 horas con 54 minutos con base en las separatorias de las tablas como miembro virtual del calificador que suscribe la presente acá se tomó la deliberación de los siguientes lugares y un paquete mucha atención tercer lugar tercer lugar con 111 puntos se lleva el premio Yastin Soto Pérez con el aplauso para Yastin Soto Pérez que se lleva el tercer lugar con 111 puntos Yastin Soto Pérez con el aplauso para la ganadora del tercer lugar con 111 puntos Vamos a despedir a la ganadora del tercer lugar Yastin Soto Pérez la Catrina del tercer lugar de la edición de la Festival de la Calaca con cierto 12 puntos se tuvo muy rendido esto con cierto 12 puntos un punto de diferencia el segundo lugar se lleva Silvia Irazú Vázquez Romero Silvia Irazú Vázquez Romero se lleva al segundo lugar con solamente 12 puntos un punto de diferencia y el agregador en el segundo lugar muchísimas felicidades para Silvia Irazú Vázquez fuerte el aplauso para este día la ganadora la ganadora del segundo lugar Silvia la ganadora del primer lugar como decimos muy rendido este trabajo que hicieron 103 puntos un punto de diferencia sobre el segundo lugar la ganadora de la edición número 20 de la Calaca 2022 ella es ganadora del primer lugar Valeria Valeria Jalazú la ganadora del segundo lugar de la Calaca de la Calaca de la Calaca del segundo lugar de la Calaca nacional En el primer lugar, el festival de La Palazza, por el 2012, en su edición número 20. Muchísimas felicidades. Un fuerte aplauso para Valeria, por el trabajo que hizo esta noche. Y quedas invitada para la edición del 2023, como vuelvas a sorprender. A continuación, vamos a hacer una clausura, una cultura previa a la interpretación de la banda. Y la va a ser el tenedor público, Daniel Apolata Laminaga, que viene en la presentación de la doctora Carla Córdova González, presidenta municipal de Huaynos. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. ¿Cómo se nos ha pasado en este festival? ¿Bien? ¿Les gustó? ¿Creen que podemos mejorar el otro año? Yo creo que sí, verdad, cada año nos hemos esforzado en mejorar este tipo de festivales. Y con el permiso de nuestra alcaldesa, Carla Córdova, vamos a hacer una representación de sus palabras, que les manda un fuerte abrazo a todos ustedes. Y un agradecimiento muy especial a ustedes como público asistente. Esperamos hayan disfrutado enormemente de todos los participantes de este festival en su vigésima comisión. Y un agradecimiento muy especial también a todo el personal que contribuyó a que esto se pudiera llevar a cabo. En especial, también, muchas gracias, una publicación, un abrazo también de la alcaldesa. Por todo el esfuerzo que han tenido, un aplauso para todos ellos que hicieron la bien. Traemos todo esto del festival. Ya vieron ustedes las calajas momentales, los talleres, los grupos artísticos. A todos ellos un agradecimiento muy especial por haber participado, por haber estado con nosotros. Los altares también a todos. Un fuerte aplauso para todos los que no ganaron, pero participaron. Ustedes saben muy bien que esto, pues es de apreciación, es de calificación. Y, pues, un aplauso a nuestros jueces que han hecho un mayor esfuerzo en, pues, calificar todo lo que aquí vivimos. Y también, pues, a todos los grupos de rescate, de protección civil, bomberos, turroja, que también, pues, están aquí al pendiente de que no acontezca ningún evento fuera de ser y que, pues, puedan estar al pendiente y conciera a nosotros la seguridad. Muchas gracias también a todos los cuerpos de seguridad que están aquí presentes. Pues, sin más, y a ciencias, a las nueve de la noche con siete minutos, en representación de nuestra alcaldesa, doctora Carla Córdoba González, haciendo una mensura formal del Festival de la Calaca en su vigésima edición. A todos ustedes les deseamos un fuerte aplauso, por favor, para todos ustedes. Y les deseamos una bonita noche, una bonita venada, porque todavía nos queda Playa Azul. Banda Playa Azul, que viene a visitarnos en esta noche, en el cierre, en la Ciudad de la Calaca 2022. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos siempre en este equipo de eventos. Pues, muchas gracias, y les deseamos a todos desde la paz en general. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Código, a la alcaldesa, al licenciado. Muchas gracias, sus felicidades. Cateri, 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 Ávila. También un fuerte aplauso para despedirla, porque ella fue la representante, la Catina, representante del Festival de la Calaca 2022. Tenemos comerciales, tenemos cosas diferentes, y programamos las tasas, las tasas representativas adusivas al Festival de la Calaca, que está allá en la pistola, pero también tenemos de Coca-Cola, de Lusa, fin del video.